La Nueva Orquesta Sondera Tendrás que tener cuidado, ella es mi chica No le vayas a hacer daño, ella es mi amor Tendrás que tener cuidado, ella es mi chica No le vayas a hacer daño, ella es mi amor Tendrás que tener cuidado, ella es mi chica No le vayas a hacer daño, ella es mi amor Tendrás que tener cuidado, ella es mi chica No le vayas a hacer daño, ella es mi amor No le vayas a hacer daño, ella es mi chica Tendrás que tener cuidado Ella es mi chica No le vayas a hacer daño Ella es mi amor Tendrás que tener cuidado Ella es mi chica No le vayas a hacer daño Ella es mi amor Tendrás que tener cuidado Ella es mi chica No le vayas a hacer daño Ella es mi amor Tendrás que tener cuidado Ella es mi chica No le vayas a hacer daño Ella es mi amor No le vayas a hacer daño No le vayas a hacer daño No le vayas a hacer daño